Para la Asociación Colombiana de Técnicos de la Caña de Azúcar Tecnicaña es importante contar con un recinto como el Centro de Eventos Valle del Pacífico, donde contamos con amplios espacios no solamente para la exhibición de productos y servicios en la muestra comercial, sino también en la parte académica, donde utilizamos cuatro de las salas del Rosita Jalud, también contamos con la zona de alimentos y bebidas. Para nosotros como organizadores de eventos es importante que el Centro de Eventos nos preste el servicio completamente, o sea, el servicio de alimentos, bebidas, el servicio de espacios, porque así se adquiere una mejor negociación para la realización de los eventos. Quiero felicitar al Centro de Eventos Valle del Pacífico por sus 11 años de construcción, 11 años en los cuales ha aportado el desarrollo económico de nuestra región. Por eso quiero decir, este es mi recinto, soy Vallecaucana.